Hola a todos, aquí es Angel986, capítulo 26 de Pacón Platino Random Note, en un momento que creo, vale, sí, 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 digo, a ver si no he puesto a grabar y ya tengo los problemas, y nada, el anterior capítulo pues la cagamos, la verdad, estoy viendo aquí unas vibraciones de una hora que hay, o algo, vale, pues nada, aquí casturamos Pokémon, la otra ruta también, vale, lo que voy a hacer es poner un repelente, vale, perfecto, ahora vamos a poner un repelente e ir a curar, y nada, perdimos a Angelito, vale, por culpa de, por culpa mía, aparte de mía, del, del este, del granizo de mierda, revivir máximo, ya es tuve que me sirve eso, vale, aquí está la ciudad, ciudad Punta Neva, Colas Kitty, ojo, ya nos sirvió una vez, nos puede servir otra vez, ¿no? A ver, el gimnasio, vale, el gimnasio está, necesito buscar el centro Pokémon ahora, ¿sabes? A ver si me dicen algo en alguna casa, ¿no? Un no sepas, no. Vale, pues nada. Ojo al centro Pokémon, tío. Joder, la nieve, tío, odio la nieve del juego, tío. Tú, ¿me curas o algo? O no, tío, ¿qué dice? No. Hostia, no sabía que le he dado. Le puedo hacer enseñar, o a Enrique mismo. No, esto es una mierda. Ya, vámonos. Eh, a ver, el centro Pokémon, tío. ¿Dónde he hecho está? ¿Está arriba o...? No. Tío, ¿dónde está el centro Pokémon de ciudad Punta Neva, de verdad? ¿A la derecha? Está, ahí está, ahí está, vale, vale, vale. Tengo que mirar el mapa. Vaya, te veo a dónde está aquí el centro Pokémon, que no lo veía. Y ahí está la líder, eh. Por cierto, está a nivel... 44, no 41. No sé, se me fue la pinza. Hola. Ah, vale, está no lo es líder. Sí. Y otra cosa, quería mirar... Vale. Vale, está la caja de los muertos, que se ha enviado a esta caja. Se han enviado los dos, Isma y... Joder. Y el otro, el Snibi, que es el Joaquín. A ver. Vale, vamos a ver... No sé, es que la habilidad me da igual, porque evolucionará, supongo. Objeto MT-54. Y tiene ventisca, ojo, eh. Vale, el objeto no me interesa. ¿Cuál es la MT-54 y tú cogemos? No hay ninguno, vale. Vale. Cogemos la MT-54, aquí la poción. Y ya no hay ninguno, ¿no? Con objetos importantes. Que yo sepa. Vale. Es que vaya Pokémon, tío. Joaquín... Lo boté de Joaquín ahí de momento. Y esto hay que subirlo. Por cierto, no sé qué habilidad tiene. Obviamente le va a desaparecer. Puede paralizar al mínimo contacto, tío. Estaría bien, la verdad. Vale. Vamos a empezar con el gimnasio, eh. Está a nivel... 44. Y lo mío está... Me saca bastante niveles. Pero bueno, podemos empezar a ir subiendo con los súbditos, ¿sabes? Vale. Este... A ver, este me va a dar problemas. Esta gimnasio me va a dar problemas. Te lo digo yo. Vale. Vamos a enfrentarnos. Suicum. Cuidado. Sentencia. Me quito mierda. Colpe Karate. Cuidado. Fuego Sagrado. No quitamos nada, pero lo quemamos. Colpe Karate. Me quita menos. Sentencia. Vale. Defensa férrea. Sentencia. Muerto. Venga. Al 38. Perfecto. Si me vais a agarrar o algo es que estoy malo de angina, ¿vale? Entonces me está costando bastante vocalizar porque es que me duele. Y es una jodienda eso, ¿sabes? Valtoy. Valtoy. Valtoy Fuego Sagrado. A tu casa. No. Pues te voy a patada. Vale. Sentencia. Tu casa, Valtoy. Y ganamos. Vale. Perfecto. Vamos a enfrentarnos con esta chica. Vale. Tres Pokémon. Clefa. A ver los Pokémon estos pequeños. Fossalado. Vale. Muerto. Bien. Fluffy. Fossalado. Casi lo notamos. Disparo Lobo. No. Me baja la velocidad un poco. Bueno. A ver. Cuidado con la velocidad. Luz Lunar. Disparo Lobo. Me baja la velocidad. Muerto. Shiftry. Fossalado. Y debería de morir. Madre mía. Fossalado. Cuidado. Se quema. Pero. Y muere. Perfecto. Y esto es su vida. Perfecto. Vale. Siguiente combate. Medicham. Cuidado. Vamos con Luz Lunar. Abatidoras. Hostia. No tengo PPs. Bueno. Con sentencia. Muerto. Venga. Vale. Hola. Un Pokémon. Sentencia. Mátalo. Pues no. Adiós. Menos mal que es un Beautifly. Y no es otro Pokémon. No es un Lucario o algo de eso. Joder. Alfeamas a tu casa. Vamos a ir con Enrique. Vamos a ir con Enrique. Joder. Vamos a ir con Enrique. Bueno. Ya que estoy. Vamos a volver a curar. Y el camino es que no me lo sé. Entonces es un problema eso. Vamos a ir curando. Perfecto. Perfecto. Y nada. A comentar del Loki. Que está bastante jodida la cosa. Nos queda en este gimnasio. Otro. Espera. Vamos a ir con Enrique. 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 Esto es lo que hemos hecho antes. Y a ver. Vale, nos quitamos al medio. Vale. Vale. Bueno, nos quitamos esa en medio. Vale, espérate. Vamos a volver un momento. Nos quitamos esa en medio, ¿vale? ¡Mierda! Lo he reseteado todo. ¡Joder! Qué gilipollas que soy, tío. Vale, vamos a ver. Me voy a tirar media hora con esto, eh. Fuera eso. A ver. Vale. Quitamos esta en medio. Nos quitamos esta en medio. Vale. A ver. Es que no hay manera, tío. Vale, espérate. Vale. 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 Ojo. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. No había dado cuenta. Estaba ahí... Cuidado. Ojo con caza 12 en venganza. Cuidado. Cuidado. Caza 12 en matalo. Ahí está. Bien. Bien, Enrique. Héctor suave 27. Wormadan. Vamos a seguir luchando. Ojo con un puño de drenaje. Buah, quita mierda. Acuaro. Danza pluma, joder. No quería hacer danza pluma, tío. Caza 12 en... Quita mierda. Ojo con mano lanzallamas. Y se acabó. Vale. A tu casa. Perfecto. Vale. Aquí está. Eh, eh. Stanley. Cuidado. Me saca 5 niveles. A ver, Enrique, eh. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuidado de drenaje. Nos recuperamos un poquito de vida. Vamos a hacerle otro puño de drenaje. O ver, no se trae. Furia eso, de mierda. Crobat. Cambiamos. Vamos con Ventisca, eh. La tirazo, ostia. Uf. Cuidado. Vamos con Manu. La tirazo, nada. O sea, muera. Joder. Tancellamas, venga. Esto es suel 28. Patada, giro, eh. A ver. Tío, es que puños de drenaje para Pokémon súper rápido, ¿sabes? O sea, no. Súper rápido no, pero es que... Vamos a quitar la inversión. Bailiff. Seguimos luchando. Debería morir, eh. Cuidado los niveles. Que están al 41. Vale, ya estaría, ya. Sí. Ya estaría, eh. Sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Y es ir a curar. Y yo creo que vamos a enfrentarnos, eh. Aunque su máximo nivel está... Aunque su máximo Pokémon está al 44. Yo creo que vamos a enfrentarnos. Y... Veremos a ver qué pasa. A ver. Que se me está enganchando esto. A ver. Hay que tener cuidado porque ahora mismo tenemos 4 Pokémon disponibles. Pero... Yo qué sé. Lo primero. Es lo primero Antonio. Con el fuego cerrado para que vaya quemando. Joder. Hay que hacer esto otra vez. Vale. Perfecto. Este ya está. Vale. Este fuera. Vale. Este fuera. Vale. Este fuera. Y el de allí. Vale. El de allí se va por arriba. Vale. Eh. ¿Por dónde era? Siempre vas igual, tío, con el puto gimnasio. Este, mierda. Vale. Vale. Por aquí. Vale. Mierda. Joder. Vale. 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 Perfecto Cuidado Vamos a ver Que tenemos de vallas Vallitas, vallitas No tenemos nada útil No sé que lleva Tengo a cero Es que no tengo a nadie que sea Vamos a dar esta valla Valla Jacoba Jaboca Y... No, no, no Vamos a hacer a Enrique mismo Vale Espérate un momento Vamos a ver el objeto de Antonio Porque no me ha quedado claro Quita, espérate Valla Jaboca Vale, vamos a mirar un momento La valla Jaboca Por cierto, ¿cuánto lleva el vídeo? 16, perfecto Valla Jaboca Si la lleva un Pokémon Cuando un enemigo lanza un ataque Vale, perfecto, sí Digo, a ver si... Vale Vamos a luchar Contra... Contra... Inverna De invierno Vamos a ver Cuatro Pokémon Cuidado Por igual Tipo aguanta Vamos bien Entonces está angelito Cuando va a ser necesito Vamos con reserva Adiós Broca afilada Vale Bueno, ya Ya he utilizado la Vamos con sentencia Ahí está Muerto Voy en golpe Mejor sí No sé si Voy a seguir luchando Sentencia Madre mía Antonio Solrock Vamos a quemar El de 44 El nivel 44 Importante quemar Carga de dragón A ver Es físico Y le he reducido A mitad Su ataque Sentencia Cuidado Pulso dragón Este es especial Este ataque es especial Cuidado Vale, vamos a curarnos Luz lunar Vale Vamos a tope Quita 20 PS nada más Sentencia Mátalo Ahí está Perfecto ataque crítico O sea, golpe crítico Ekans Seguimos luchando Ataque rápido Bastante suerte Bastante suerte Con los rivales del gimnasio Que han sido lamentables Ojo luz lunar Adiós Resulto Espérate No hace la grama victoria Una Fuego sagrado Parece ser que no tiene nada El Ekans Sentencia y muerto Sentencia y muerto Ahí está Antonio Se fue al gimnasio entero Como es habitual Fácil Facilísimo Tengo que decir Tengo que darte una cosa Medalla Caramba Perfecto Momento Tres parrocas ¿Cómo consigo Tres parrocas? Golpe un brío Golpe un brío Joder Espera Joder no Joder no Espérate ¿Es físico? Es físico ¿Y quién lo puede aprender? Antonio Y Celia Ojo El golpe un brío Nos vamos de aquí Me da la teparrocas La tía esta Hola Espera Primero voy a curar Obviamente Y la compañera esta Me da ¿Y quién? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da entre parrocas? Esa es la gran cuestión De hoy ¿Sabes? A ver ¿Tú me das tres parrocas? ¿Y tú me das tres parrocas? No, no, no te quita En el templo Tengo que ir al templo ¿Eh? Hola Me voy Adiós El movimiento de tres parrocas ¿Cómo aprendo yo de tres parrocas? ¿Hola? ¿Tres parrocas? ¿Dónde estás? ¿Y tú a dónde me llevas? Pues aquí Ni tres parrocas Ni leche No sé dónde se consigue tres parrocas Luego lo tengo que mirar A ver Ah, vale Con este ya he hablado Eh, objeto Objeto Uno, dos, tres, cuatro Paso a la derecha Uno, dos, tres Ahí está el objeto Pero está en todo, eh Pedazo de objeto, eh Hostia Eso es la clave A ver Tú me das tres parrocas, eh Sí La casa está tan poco, tío Eh, la tienda No, pues nada Y aquí me vendes algo especial Joder Comprar, comprar M3 o algo, tío 78.000, eh Tengo bastante pasta Bueno, pues yo creo que voy a dejarlo por aquí Eh, no sé Tengo que mirar Cómo se consigue el tres parrocas ¿Cuánto llevo? 21 Pues voy a dejarlo por aquí Bueno, chicos Perdón Bueno, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Like y suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Night